A nombre de la Fraternidad Médica de la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más bienvenida este domingo 30 de abril del año 2023. El día de hoy, como todos los 30 de abril desde 1943, se festeja el Día del Niño. ¿Y quién de nosotros no ha sido niño o se siente como niño? Y hoy esta plática va a ser presentada por la doctora Sandra Fabiola Aguilar García. La doctora Sandra Fabiola es médico cirujano por la Universidad de Yucatán, es pediatra e hizo además la subespecialidad en neonatología, es instructora de reanimación neonatal, tiene diplomados en evaluación y diagnóstico en el desarrollo infantil y de lactancia materna. Es coordinadora del curso AMBAR, donde es capacitadora del programa PRONTO, desarrollados por el Instituto de Salud Pública sobre el parto humanizado. Ex jefa de enseñanza del Hospital Comunitario de Hopelchen en Campeche y ha hecho cursos sobre marketing estratégico en salud y también un curso virtual sobre nutrición pediátrica. Es profesor titular del Simposio Internacional de Pericultura Amapola del Gras 2022 y es miembro activo y muy productivo de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Es un gusto para mí dar la bienvenida a la doctora Sandra Fabiola Aguilar García. Por problemas de logística, yo voy a pasar su presentación. Y Sandra, ¿estás lista? ¿Santa? ¿Santra? Sí, doctor, ya estamos listos. Ah, perfecto. Pues adelante, tienes el uso de la voz. Tienes el uso de la voz. Muy bien. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Bueno, para empezar, como en todas nuestras prácticas, muy buenas noches, disculpándonos de antemano por los problemas logísticos que tuvimos en la computadora. Así tuvimos unos detalles, pero tratamos de resolverlos lo mejor que se pueda y esperemos que esta ponencia esté a su gusto. Entonces, para empezar, obviamente emitimos el aviso legal sin conflicto de interés por las imágenes, por los videos que pudiéramos presentar en la ponencia. La siguiente, por favor, doctor. La siguiente, doctor. Nuestra agenda prácticamente está plasmada por unos detalles muy importantes. Vamos a hablar, platicar ahorita de un poquito del marco histórico del Día del Niño, qué significa el Día del Niño en México, un poquito de los niños y la salud pública, la niñez, en México, cuáles son nuestras asignaturas urgentes y pendientes que tenemos como pediatras, bioética y la infancia, cómo podemos hacer uso de ella para resolver varios conflictos que tenemos como pediatras, las conclusiones y las aportaciones que ustedes puedan dar por el tema. La siguiente, por favor. Bueno, pues el Día del Niño, ¿de qué se trata? Es una celebración anual dedicada a la fraternidad, así como nosotros, a la comprensión de la infancia en el mundo, en que se efectúan actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños. Este efeméride es prácticamente observada en diferentes fechas, dependiendo de cada país. La siguiente, doctor, el Día del Niño en México se celebra hoy, cada 30 de abril, pero ¿acaso ustedes sabían que la fecha oficial de la celebración de los niños es el 20 de noviembre y que su origen data de la Primera Guerra Mundial? Pues vamos a platicar un poquito acerca de ello. La celebración del Día del Niño, más que nada, se empezó a promover y tiene sus orígenes en la Primera Guerra Mundial. Después, ¿por qué? Porque durante el estallido de la Primera Guerra Mundial se representó una ruptura con el pasado, con las políticas dominantes, con el viejo orden monmárquico e imperial. Su desarrollo también marcó un cambio importante en la historia europea y de los conflictos bélicos. En la Primera Guerra Mundial, por primera vez, se hace como objetivo de guerra a la población civil. Esto, obviamente, provoca desplazamiento de millones de civiles europeos y afecta de manera exponencial y terrible a los niños de una manera que no se conocía hasta ese momento. En la Primera Guerra Mundial, muchísimos niños quedaron huérfanos como consecuencia de este conflicto bélico. A diferencia de lo que sucedía con los soldados, no existía ningún acuerdo internacional que protegiera a la población civil, y en particular a estos nenes. Y es entonces cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se formó en la Batalla de Solferino por la necesidad de atender a los pobres soldados en esa época, fue que empezó a trabajar junto con las sociedades nacionales de algunos países que estaban en guerra en pos de organizar refugios para los niños, y que estos siguieron funcionando mucho tiempo después de que finalizó el conflicto. Entonces, estas organizaciones humanitarias fueron representantes de estas víctimas inocentes, de los no combatientes, y que de esta manera intentaban socorrer a esos niñitos y que se extendieron a todas partes. Entonces, esto es muy importante. Estas imágenes que ustedes ven a continuación son de niños de Austria, así como de Bélgica. En 1914 hubo un terrible bloqueo por parte de la Gran Bretaña a Austria, que duró de 1914 a 1919, y esto condicionó una insuficiencia en la producción de comida, en las estrategias alimentarias, se llevó a cabo racionamiento, llevaba a cabo por diferentes estados que provocaron un gran problema de hambruna que afecta principalmente a los niños. En Alemania se establecieron cocinas públicas como parte del sistema de nutrición de esta guerra, mientras que en otras regiones se crearon organizaciones que trataban de alimentar a estos niños. El hambre, los cuerpos de los niños abandonados, se convirtieron entonces en un símbolo de las repercusiones negativas de la guerra y de la posguerra. Las fotografías que vimos previamente fueron un importante elemento para la movilización transnacional y el llamamiento a las acciones de solidaridad. Y nos vamos a detener un poquito en esta imagen. Aquí hay una señora que probablemente ustedes no conocen, pero es una mujer que tuvo una gran repercusión a nivel nacional, a nivel internacional, para decir, oigan, los niños están sufriendo. Esta señora, esta señora se llamaba Eglantin Jeff. Un día, Eglantin, después de ver, esta señora era maestra y era, no se podría decir un aristócrata inglesa, pero sí era una mujer de una familia acomodada, estudiada y maestra. Ella se dio cuenta que todas las acciones de Gran Bretaña estaban teniendo repercusiones en población inocente y sobre todo en niños. Todo este conocimiento lo tenía desde hace muchísimo tiempo Eglantin, entonces, porque trabajaba con niños pobres. Un día, en 1919, poco tiempo después del final de la Primera Guerra, Eglantin salió a la calle de Londres a repartir folletos con la imagen de los niños austríacos marcados por los efectos de la guerra, junto con, junto a la foto, un mensaje que decía, nuestro bloqueo económico ha provocado esto, millones de niños se mueren de hambre. ¿Qué sucedió en Inglaterra? Pues, obviamente, al decir que esta señora era disidente, van y la presan. La enjuician y empieza a platicar con el fiscal por qué estaba haciendo esto. Y, pues, ¿qué resulta? Que el fiscal acaba donando dinero a favor de la infancia y también decidió que, en ese momento, el propio fiscal decidió que era momento de dar más fuerza a su movimiento. Unos días antes, junto con su hermana, habían convocado a un acto público en el Royal Albert Hall, dirigido para concientizar a la sociedad inglesa sobre la situación de los niños de Europa. Y es en ese momento, el 19 de mayo de 1919, que nace esta organización que se llama Save the Children, al tiempo que se lanzaba la primera respuesta para una emergencia humanitaria y esta emergencia humanitaria era paliar el hambre y las necesidades de los niños. Eglantin decía que mientras los adultos son capaces hasta cierto punto de recuperarse tras un periodo de hambre y carencias, los niños no. Y para ellos era imposible poderse recuperar de este desgaste físico, psicológico, que supone la falta de alimento. Entonces, ella empieza a redactar el borrador para los derechos de la infancia y con cinco puntos fundamentales para la declaración de los derechos de los niños que se crean en 1924. Sin embargo, pasó mucho tiempo que hasta fue hasta 1925 cuando se establece el Día Internacional del Niño y para tal efecto se señala el primero de junio. Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones y de las vamos a esperar, vamos a ver cómo funciona. Y es hasta 1954 que esto empieza a mejorar y dicen, ¿saben qué? El día 20 de noviembre se institucionaliza el Día del Niño y cada país es el que va a decidir cuál es el tiempo indicado, la fecha indicada que le conviene para sobrellevarlos y para para felicitarlos. La siguiente, por favor, doctor. Y estas fueron las fechas indicadas que nosotros les comentábamos. 1924, la Asamblea General de la Liga de las Naciones adopta unánimamente la declaración de los derechos de los niños llamada la Declaración de Ginebra. Se creó el Child Welfare Committee con asesores donde la Save Children International Union y la International Association of the Promotion of the Child Welfare. Inicia el trabajo social para la infancia como causa oficial de relaciones internacionales, sobre todo para proteger a los más débiles en los procesos bélicos. La siguiente, doctor, por favor. La ONU entonces celebra este día, el 20 de noviembre, en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Niños en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Pasaron muchos años. La siguiente, doctor. Por favor. Y estos son los 10 principios fundamentales en la Declaración de los Derechos de los Niños. No los vamos a leer todos. Solamente me interesa el principio primero donde dice que todos los niños deben disfrutar sin excepción de los derechos que aquí se anuncian y posteriormente podemos hacérselos llegar o pueden tomarle una captura de pantalla. Pero realmente estos principios fundamentales de la Declaración de los Derechos de los Niños se iniciaron por el trabajo de esta gran, gran activista, Eglantín Jebel. Ella redactó solamente cinco, en el cual el principal para ella era el que nosotros tenemos acá marcado en rojo como principio octavo. Los niños deben ser los primeros individuos en recibir protección y socorro en caso de catástrofes y peligros, porque no hay persona más vulnerable que un niño. La siguiente, por favor. México tiene sus particularidades y sus peculiaridades. La celebración del Día del Niño en México no se instaló por el sufrimiento de los niños europeos secundarios a la guerra. México en esa época en que estaba la Primera Guerra Mundial tenía su propia guerra. Estábamos en el apogeo y en el auge de la Revolución Mexicana. Hay muchos detalles en la bibliografía que estuvimos consultando en que hay poco, hay poco escrito acerca del actuar de los niños durante la Revolución Mexicana y lo que tenemos escrito es porque se ha encontrado en la narrativa de los que actualmente son adultos. Un niño decía, la revolución bravaba siempre entre balazos y a cuentos de balazos se desenvolvía nuestra infancia. En esa época, una historiadora muy reconocida que se llama Susana Sosensky, que empezó a recabar toda esta historia oral que nosotros teníamos, que no teníamos acerca de los niños y la revolución, decía que ellos llevaban al plano del juego infantil los temas que les preocupaban, que eran los fusilamientos que ven, la hambruna, las enfermedades, el paso de la bola y el rapto de las niñas. Que nosotros no tenemos en cuenta estos detalles de todo lo que han sufrido nuestra población por los conflictos que ya tienen, que pasaron mucho tiempo pero que fueron duros. La siguiente, por favor, doctor. Para las niñas era catastrófica, fue catastrófica la Revolución Mexicana. Entonces, para las niñas y las mujeres la bola era el miedo. Nótense estas frases que a mí se me hicieron muy importantes plasmarlas para que tengamos un vistazo acerca de lo que sufrían estas mujeres. Hay muchos testimonios de cómo el paso de las tropas por algún pueblo o ciudad, las familiares escondían a las niñas donde se podía. Había una concepción del cuerpo femenino infantil en esa época como si fuera un objeto que se puede utilizar, que se puede desechar y que incluso se puede regalar entre generales. Entonces, las niñas son escondidas en los pozos de agua, en los armarios. Esa no es una participación infantil que deba valorarse. Es una historia de las violencias de la cultura, de la violación que existe en nuestro país desde hace mucho tiempo. Imagínense todo lo que venimos arrastrando desde la época de la Revolución y quizás desde antes de nuestro país. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué se celebra el 30 de abril en México el Día del Niño? Pues es Álvaro Obregón el que establece como fecha oficial la celebración del Día del Niño, pero previamente había un acta instaurada donde se iban a celebrar todos los puntos y todos los acuerdos que habían llevado la Organización de las Naciones Unidas para la Protección del Menor en Conflicto, que se realiza en 8 de mayo de 1916 en Tantoyuca. Pero, ¿por qué deciden entonces que el 30 de abril tiene que ser el Día del Niño? Porque recuerden bien cuándo era el Día Internacional para celebrar a todos los infantes a nivel mundial, el 20 de noviembre. ¿Y qué celebramos el 20 de noviembre? Exactamente. Entonces, no podíamos juntar el 20 de noviembre la celebración de la Revolución Mexicana con la del Día del Niño porque era algo incongruente. En cambio, el 30 de abril teníamos cerquita el 1 de mayo y el 10 de mayo. Entonces, entre esas fechas pusimos que el 30 de abril iba a ser la fecha oficial para celebrar al Día del Niño en México. La siguiente, por favor. Ahora, es nuestro día. ¿Qué ha sucedido con la niñez en México? Tenemos asignaturas urgentes y asignaturas pendientes que nos competen a todos como sociedad, a los pediatras y a los padres. La siguiente, por favor, doctor. Bueno. Nosotros tenemos muchas asignaturas pendientes. Entre las más importantes tenemos como pediatras a la salud del niño. La salud del niño y en el dentro de la salud del niño, el saneamiento del medio. Sanamiento básico que todavía nosotros no hemos logrado de forma óptima y adecuada en las comunidades. Todavía hacen… ¿La puede regresar tantito, doctor? Entonces, todavía los niños hacen lo que se llama patio. Los niños todavía tienen fecalismo a ras de tierra. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, somos un país con mucho retraso en la situación de lo que son las vacunas. Sobre todo, si nosotros tuvimos un gran retraso en lo que es el esquema de vacunación habitual e institucionalizado, seguimos teniendo un importante retraso en la materia de vacunación y prevención de enfermedades en los menores de 5 años. Entonces, tenemos una deuda importantísima con ellos, sobre todo en la prevención de las enfermedades emergentes como son las del COVID. Entonces, no hemos vacunado todavía a nuestros niños. En muchos lugares, en muchas comunidades, mucha población infantil, aún los de 6 años a los de 15 no tienen una sola aplicación de biológico. Y ya no se están haciendo campañas de vacunación. Para nosotros, eso es muy importante porque las cepas de COVID todavía siguen creándose mutaciones. Entonces, esos detalles y esas asignaturas pendientes las tenemos en retraso, al igual que la alta mortandad que tenemos de niños con cáncer infantil. La falta de medicamentos no la desconocemos. Hemos hablado como instituciones. Sin embargo, es algo que tenemos arrastrando y es una situación muy dolorosa para todos los que estamos en las instituciones. La siguiente, doctor. Y esto es lo más importante. En esta revista que está en Contralina y les pongo la portada, es de 2012, si no me equivoco. Desde esa época decían, México tiene 7 millones de personas desnutridas, pero también un 70% de población adulta obesa. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México puede ser considerado como un país mayoritariamente desnutrido. Y eso significa que mientras algunas personas tienen insuficiencia de nutrientes, otras cuentan con un exceso de uno o más nutrientes de la dieta. Y esto ocasiona sobre peso infantil u obesidad. Sobre la desnutrición infantil, los datos de la Encuentra Nacional de Salud estiman que México tiene un 10.8% de los niños y niñas menores de 5 años están presentando un bajo peso. Un 13.16 muestran talla baja y 1.6% desnutrición aguda. Y lo que no se reporta. Y lo que no se reporta porque eso es muy importante considerarlo. La población indígena siempre va a ser la más impactada por la pobreza, por la desnutrición. Y es quien registra las mayores tasas de desnutrición en comparación al resto de la población. Y en el sobrepeso, México ocupa el triste primer lugar mundial en obesidad infantil. Y es un problema que no solamente va a estar presente en la infancia, sino también en la adolescencia, en la población escolar. Actualmente tenemos niños de 12 años con un IC de masa corporal de 40. Cosas que no veíamos, entonces, que está manejando el endocrinólogo porque ya tienen un síndrome metabólico muy marcado. Entonces, eso lo hemos hablado durante mucho tiempo. Y es una estrategia que nosotros tenemos que remarcar en primer contacto, como médicos de primer contacto. ¿Cómo vamos a manejar ese niño que tiene síndrome metabólico y que ni siquiera llegó a los 15 años? Entonces, existe un abandono total, total para los niños enfermos de cáncer, con diabetes y otras tantas enfermedades que de ser tratadas adecuadamente no serían mortales. Según los datos de la AMAC actuales del 2019, en menos de nueve meses murieron 1,608 niños por falta de medicamentos para tratar el cáncer. Y eso definitivamente no debería ser en un país que se presta para tener un sistema de salud nuevo y adecuado. La siguiente, doctor, por favor. Las vacunas, les dejo la bibliografía porque aquí, en esta bibliografía, en este documento que nosotros encontramos, nos hablan de la pobre, de las pobres referencias de lo que no estamos diciendo, de lo que se dice oficialmente y de lo que no es. Entonces, acerca de la vacunación y que estamos en unos números rojos muy importantes. La siguiente, doctor, por favor. Educación. Educación. Educación es una asignatura pendiente, muy deficiente también en nuestro país, con todos los modelos que han cambiado en la situación de educación. Tengo familia del magisterio, de los cuales no están conformes con los planes educativos. Entonces, creemos que en vez de mejorar, todo ha ido en retroceso. La educación la tenemos, es una deuda muy importante hacia nuestros niños mexicanos porque prácticamente 5.2 millones de niños y niñas no han podido acceder a las aulas y más de 900 mil niños desertaron durante la pandemia. No hay condiciones de seguridad. Tenemos un rezago educativo. Hay una ampliación en la brecha educativa entre quienes tienen recursos y quienes no. Estas imágenes las tomamos de internet. Este es un niño que está haciendo su tarea fuera de su casa porque no tiene luz eléctrica. Entonces, eso condiciona la falta de educación, va a crear una falta de desarrollo en habilidades socioemocionales y adaptativas. Y no solo eso. En educación no tenemos seguridad. O sea, ya no hay seguridad. El niño que podría haber considerado a la escuela su casa, su hogar seguro, con alimentación, con protección por parte de sus maestros, ya no lo es. Entonces, los programas de seguridad alimentaria que nosotros teníamos como una escuela de horario completo, ya no los tenemos. Entonces, hay niños que llegaban a la escuela solamente para comer. No nos están dando alimentos escolares. Entonces, en las áreas rurales, en las áreas que se dice ese dinero que era para los desayunos escolares van a ser ahora para las familias, no van a la boca de los niños. Van a otras, a saciar otras necesidades a los padres, pero no al hambre ni al estómago de los menores. Y estómago que no se llena es una cabecita que no aprende. Entonces, eso es muy importante que nosotros tenemos en cuenta. No se ha prestado la suficiente atención en la violencia escolar, en lo que es el bullying, en lo que es los asesinatos que han ocurrido, en las escuelas, en alumnos que llevan armas de fuego, en toda esa educación de la violencia que tenemos como sociedad. Eso es muy difícil de asimilar. La siguiente, doctor, por favor. Este es un infograma que encontré en la revista de la UNAM y me gustó mucho y se las pongo tal cual. Entonces, nosotros tenemos que tener una niñez libre de violencia, porque la violencia infantil es una problemática grave que se agudiza y que es urgente atenderla. Y para ello es indispensable generar campañas de seguridad para los niños. La Organización Mundial de la Salud dice que debemos de reducir el alcohol y las drogas por parte de los padres. Y les digo que muchas veces esos desayunos escolares ahí acaban. Proporcionar a los tutores formación en materia de desarrollo infantil, métodos disciplinarios no violentos y habilidades para la resolución de problemas y una resiliencia en la cual también es de gran faltante en las aulas. Control de la agresividad y el anojo. Dialogar en lugar de arreglar los problemas a golpes. Entonces, en el 2015, 39.2 millones de menores, uno de cada tres residentes, sufría de violencia. Entonces, y al menos actualmente dos niños menores de 14 años mueren día a día a causa de la violencia intrafamiliar. La siguiente, por favor. La meta 16.2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible dice que debemos poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura a los niños. Sin embargo, tristemente, la violencia intrafamiliar ha crecido con la pandemia y son millones de niñas y niños que se encuentran actualmente hacinados y compartiendo el espacio con familias que los violentan. Entonces, tristemente, a pesar de que en los programas de salud de primer nivel sí se toma ya en cuenta por parte de la Secretaría de Salud y el Gobierno de México la prevención de la violencia infantil y la detección para casos de violencia, no existen políticas públicas que visibilicen la situación y mucho menos que los protejan. Ese es el detalle. Una cosa es capacitar en la prevención y otra cosa es tomarlas en cuenta, hacer algo. No hay nadie que está haciendo nada como una política pública para evitar una violencia intrafamiliar que daña a nuestros niños. La siguiente, por favor. ¿Qué consecuencias tiene la violencia? La hemos visto muchísimas veces, pero no podía emitir, volverla a repetir, porque nos tiene que caer el 20 a todos, que la violencia deja secuelas y deja secuelas a largo plazo. Empezando con trastornos en el neurodesarrollo, condiciones, estrategias negativas a las respuestas y conductas con conductas riesgosas para la salud. Un niño violentado es un niño que va a caer en el ascolismo, a la drogadicción y también va a ser un niño maltratador y golpeador. La violencia intrafamiliar condiciona que aumenten las enfermedades no transmisibles cuando alcanzan la edad adulta. Y estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual e incluso hablando de VIH, hepatitis B, por sobre todo por las conductas riesgosas que el niño puede exponerse. Y acuérdense que violencia infantil también expone a los niños a violencia sexual. Entonces, con esto se pierden oportunidades, oportunidades que afectan a las siguientes generaciones porque el ciclo de la pobreza se perpetúa. Se crean embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos e infección de transmisión sexual, como le estábamos diciendo previamente. Y esto también repercute en la mortalidad materno-perinatal. Entonces, para finalmente condicionar lesiones graves e incluso defunciones. La siguiente, doctor. Esto es lo más duro que pudimos ver. Entonces, y se las pusimos así, estas diapositivas superpuestas, porque es una niña con tacones en las cuales tiene como tres números más grandes esas zapatillas. Estamos hablando de la trata y el turismo sexual infantil. Este fenómeno en nuestro país va a la alza. Y según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2020, durante los últimos tres años, hasta 70.000 menores habrían sido explotados sexualmente. Y nuestro país es reconocido como el segundo con mayor cantidad de casos de turismo sexual. Según cifras de la organización Save the Children, en México, siete de cada diez niños y niñas son víctimas de algún tipo de violencia. Y en los últimos años fueron atendidos casi 400.000 niños por violencia sexual. Y somos, tristemente, el primer lugar en violencia y abuso infantil de los países de la OCDE. La explotación laboral infantil, según datos de la INEGI, son aproximadamente de 3.3 millones de niños y niñas que estaban en situación de trabajo infantil. Lo cual representa 11.3% de niños y jóvenes entre 5 y 17 años. Que en lugar de estar jugando y aprendiendo, están trabajando. La encuesta del trabajo infantil menciona que más de 800.000 niños se integraron al mercado laboral durante la pandemia. Porque se quedaron huérfanos o porque sus padres dejaron de tener un trabajo. Entonces, sin embargo, cabe resaltar que es importante que no debemos criminalizar el trabajo infantil y adolescente. Sobre todo de las familias que están en el contexto de supervivencia. Pero sí deberían establecerse unas políticas públicas más duras acerca del trabajo infantil, sobre todo cuando no se necesita. La siguiente, por favor, doctor. Me preocupa esto. Entonces, ¿cómo vamos como sociedad? Lo que vemos todos los días en las noticias. Niños sicarios, bullying, inmigración forzosa. Y no estamos hablando de una migración de país a país. Estamos hablando de una movilización, de una salida de las comunidades dentro de nuestro mismo país. En mi estado, en Chiapas, Panteló, Chenaló, todas las situaciones que han sucedido. La migración de estas personas, donde no tienen dónde estar, que viven en bosques, los niños que se alimentan de plantas y de insectos, porque no tienen un lugar donde ir y que no le vemos solución por parte del gobierno del estado. En Michoacán, comunidades enteras en el norte que se han perdido secundarias a la violencia por la situación de la violencia y del narcotráfico. Esto deberíamos de verlo. Un niño no debería ser un sicario. Un niño de 12 años no debería estar en la cárcel. Debería estar estudiando. Cierta razón tiene el presidente, pero no tenemos una política pública para establecer que debemos de dar libros y no armas. La siguiente, por favor. En México, más de 240 mil niños se quedaron en orfandad y orfandad no solamente es la pérdida de su padre o de un progenitor o de ambos, sino la pérdida de su cuidador principal. Porque si de por sí había niños que no contaban con su papá y con su mamá, perdieron al tío que los cuidaba, al abuelo o a la abuela que los cuidaba. El saldo a tres años de la llegada del COVID es brutal. Entonces, México es el primer lugar de todos los países de Latinoamérica en tener menores de edad que han perdido a su cuidador principal con más de 140 mil millones, 140 mil niños y adolescentes. En estos datos, en estas estadísticas no pueden ser más claras. Si nosotros buscamos a México, la pérdida de cuidadores por cada 100 muertes son de 90. Entonces, ¿por qué fueron estas muertes? ¿Por qué sucedieron estas muertes? Quizás por minimizar en un inicio lo que es la pandemia, los contagios y las muertes del COVID fueron directas, pero también tampoco podemos olvidar que hay un aumento de los problemas de salud mental asociados y de las secuelas físicas. El niño que se queda huérfano también está de duelo junto con sus padres porque los padres también son supervivencias. Entonces, el padre que se queda, el padre que está de duelo también ocasiona maltrato infantil y maltrato psicológico porque no tiene tiempo para atender a sus hijos mientras intentan seguir adelante. Sin embargo, los niños también están muy atentos a las atenciones y a las emociones de sus papás y a menudo el niño a su corta edad tiende a proteger a sus padres ocultando sus propios sentimientos. Entonces, desde el gobierno federal se creó la iniciativa que sugirió atender a los menores con algún grado de orfandad por la pandemia con un convenio de la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez. Entonces, ¿saben cuánto dinero les dan al mes a estos niños que perdieron a sus papás? Si es que les llega. 800 pesos mensuales. ¿Qué hacemos con 800 pesos mensuales? O sea, prácticamente nada. Entonces, es muy importante tomarlos en cuenta y saber estadísticamente en la realidad cuántos niños van a quedar en la orfandad y en esta orfandad que se perpetúa en una pobreza y una falta de oportunidades. La siguiente, por favor. ¿Qué sucede? Empezamos a tener secuelas emocionales. Según LUNAM, dos de cada diez niños y niños presentan síntomas de depresión. Entonces, ya existía de por sí un alto grado de depresión en niños y niñas y jóvenes en nuestro país. Ahora, los casos han subido de forma alarmante. El estudio Impacto Generacional del Coronavirus de la Foundation for European Progress Institute identificó que en diciembre de 2020 las personas de 16 a 23 años llamadas Generación Z tenían más afectaciones de la salud mental por la pandemia y el 80% de esta población se sentía desaminimada frente al 64% de la población en general. Aquí, correlacionándola con la diapositiva anterior, estos niños huérfanos que quedaron huérfanos de padre y que fueron atendidos por abuelos con custodia después de perder a sus papás, van a enfrentar otro trauma generacional más, otro trauma más importante. Porque tienen que enfrentar en un corto o mediano plazo la pérdida de ese cuidador, la pérdida del abuelo. Entonces, una de las lecciones más dolorosas de esta pandemia y la peor de los últimos 100 años es que niños y niñas importan siempre, incluso cuando la enfermedad los ataque, aparentemente con menor gravedad. Porque las secuelas que hemos visto en los últimos datos y en los últimos años son emocionales con tristeza, depresión y ansiedad. Lamentablemente, no existen lugares públicos, instituciones públicas que atiendan de forma eficiente estos problemas y en tiempo oportuno. La siguiente, por favor. Y hablando de los niños y la salud pública. La siguiente, doctor. La población pediátrica tiene características específicas y necesidades de salud que requieren respuestas puntuales en salud pública. Es indispensable generar mayor evidencia y conocimiento para el análisis y la implementación de soluciones a escala poblacional de los problemas de salud que afectan a este grupo de edad. Tomando en cuenta siempre en la salud pública dirigida a niños y adolescentes, las condiciones sociodemográficas y el estado socioeconómico, las condiciones de inequidad y cohesión social y familiar, la migración y la marginalización, el bienestar y calidad de vida, bienestar y salud mental, su desarrollo intelectual, social y crecimiento físico y el efecto de las políticas de promoción de la salud y nutrición y en qué ambiente se desenvuelven y qué tan fácil es tener acceso y utilización de los servicios. Estos ámbitos son dinámicos y es crítico identificar y medir su influencia en el estado de salud y definir cuantificando los elementos necesarios para conocer la magnitud de las necesidades en la población pediátrica y las mejores prácticas para satisfacerlas. La siguiente, doctor, por favor. Existe el Comité de Salud Infantil que mide riesgos y factores protectores y promotores para evaluar la salud de los niños en la comunidad. Entonces aquí tenemos que identificar que los niños son parte vital de la sociedad. No podemos perder de vista de eso, que tienen diferencias fundamentales entre los niños y los adultos, en los cual debe de motivar a que se brinde especial atención a la salud de los infantes. La salud durante la niñez, tomarla en cuenta siempre que tiene efectos a largo plazo. La pandemia, aunque digan los niños no se iban a morir, las secuelas que tenemos ahorita son aterradoras en cuestión de ansiedad. Y actualmente están saliendo los estudios y nos los han compartido muchos doctores ahí en el grupo, donde se ha visto que ya tenemos repercusiones neurológicas y de neurodesarrollo de niños cuyas madres fueron afectadas en el segundo trimestre por la enfermedad del COVID. Entonces las manifestaciones e interpretaciones de la salud van a variar en diferentes comunidades y en diferentes culturas, obviamente, y tenemos que respetarlos. Y los datos epidemiológicos de la salud de los niños y de las determinantes son necesarias para determinar y diseñar servicios que permitan maximizar el estado de salud durante la niñez y consecuentemente en edades adultas. La siguiente doctor, por favor. ¿La bioética es la solución? Yo digo que sí. Los principios básicos de bioética son los que deben regir cada vez que se presenta un problema moral y se pueden agrupar como los de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Sin embargo, en pediatría, en el niño, como en todas las personas, siempre debe de prevaler el principio de beneficencia, en donde estamos obligados a ofrecer y proporcionar a nuestros pacientes lo mejor en un tratamiento médico. Y no solo eso, sino que además prevenirlos y protegerlos del daño. Es decir, este principio de beneficencia está relacionado con la decisión del médico a buscar el máximo beneficio para el paciente en forma total, integral. No solamente ver que llega con una faringitis, sino que no tiene ni siquiera una tortilla para comer. Y no solamente la curación de la enfermedad. Es ver a un niño como el todo para que le vaya bien en todo su desarrollo integral. Sin embargo, habrá ocasiones en que los padres no tengan la capacidad de decidir qué es lo mejor para el niño. Entonces, y el otro principio bioético importante en lo que es pediatría es el principio de justicia, en donde tiene un papel muy importante en la relación médico-paciente y donde el médico tiene la obligación de transformar necesidades básicas insatisfechas, en necesidades satisfechas hasta donde sea posible, sin desatender el respeto de la vida para la persona. En el principio de justicia, el pediatra está obligado a defender sobre todas las cosas el derecho que tiene el niño a que reciba la atención que requiere para lograr una calidad de vida que le sea aceptable. La siguiente, por favor. ¿Por qué? En cuanto al principio de justicia. Nosotros tenemos que lidiar, tenemos que programar y tenemos que hablar y decir muchas veces que la pobreza se tiene que quitar. La pobreza, solucionar el problema de la pobreza es un problema que nos antaña a todos y a todos los niveles. Porque la pobreza genera hambre, el hambre genera, la pobreza genera analfabetismo, genera enfermedad. Lamentablemente, todos estos engranajes, este círculo de pobreza es transgeneracional. Se repite, se repite, se repite, hasta que alguien puede romper la pobreza, podemos salir adelante. La siguiente, por favor. Quien vive y crece sumergido en la pobreza poco o poco puede hacer por sí mismo y por los demás. Las secuelas de esta circunstancia no solo permanecen, sino que aumentan y se repiten. En condiciones de pobreza se convierte además en un círculo que no puede salir fácilmente de las comunidades y de los países que padecen hambre. Y justamente por eso vale la pena repetir los 10 derechos de los niños. El derecho a la salud, a la educación sobre todo, porque eso es lo que genera que la pobreza se acabe. El derecho a tener una familia que lo ame, una nacionalidad y un nombre a la igualdad, a no ser violentado, a jugar, a comer adecuadamente, a expresarse, expresarse en sus sentimientos y en todo lo que en ese y a tener un trato especial. La siguiente, por favor. Por eso el Día del Niño, 30 de abril, tenemos celebrar y conmemorar. Conmemorar nuestra infancia no puede seguir siendo el gran tema olvidado. Todos debemos comprometernos para generar un verdadero cambio a favor de ellos. Este año, todos como Médicos Unidos, como fraternidad, espero que no solo sea de celebración, sino de reflexión, pero sobre todo de trabajo para nuestros infantes. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque una de las mejores cosas y más afortunadas que te puede suceder en la vida es tener una infancia feliz. Ya lo decía Agatha Christie. La siguiente, por favor. Ahí estamos nosotros. Hace casi un año estábamos celebrando el Día del Niño, casi dos años, en lo que es el primer simposio de puericultura en la ciudad de Veracruz, junto con el doctor Lara y con otros amigos. Entonces, les dejo esta imagen y otra que compartió el doctor, el doctor Michelo y en el grupo, que me encantó, que es de un caricaturista que se llama Bolligan. Entonces, y con esto finalizo mi presentación preguntándoles a ustedes, para tener un poquito de departimiento, ¿Cuál es su canción y comida favorita de la infancia y que aún les guste? Pues muchas gracias. 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 al país de un hito histórico de un hito recorrer desde que desde mi espancia desde mi espancia oímos promesas, promesas, tentación y todo parece que fuéramos al revés en lugar de ir para adelante tú bien lo dijiste hay muchas felicitaciones sobre todo en Facebook para ti aquí de manera local pues hay felicitaciones y no sé si alguien quiera el uso de la palabra para algún comentario o sugerencia pueda hacerlo ahora y si no para pedirle a a Fabiola que pues nos haga favor demandar una reflexión final adelante Fabiola si nos haces favor pues como reflexión final yo insisto que celebremos el día del niño con nuestros niños que sigamos teniendo todavía esa inocencia para creer que podemos ser piedra de cambio entonces como fraternidad nosotros podemos hacer mucho por nuestra población vulnerable y desde el punto de vista de la bioética así como lo decía el doctor así como lo decía todas las organizaciones internacionales porque desde ahí han empezado desde las organizaciones no gubernamentales la mejoría de la salud infantil nosotros podemos hacerlo les estoy muy agradecida por haberme permitido hacer estas reflexiones y quedo a su servicio muy amable Sandra Fabiola Aguilar García pediatra neonatóloga una gran doctora que nos ha fortalecido en médicos unidos y que además desde el nacimiento de médicos unidos tuvimos la visión del primer contacto y hemos trabajado en eso durante tres años y veo que no estábamos equivocados hay grandes líderes de opinión en nuestra agrupación grandes investigadores grandes académicos y todos han aportado mensajes información investigaciones vamos lo más valioso que tenemos a pos de la medicina y la salud del primer contacto sin embargo me hiciste reflexionar qué hacemos las agrupaciones médicas cuál es nuestro compromiso social creo que debemos de pensar que es muy bueno la educación médica continua el asistir a cursos el ganar puntos curriculares pero si eso no se ve reflejado en disminuir o cambiar las variables que medimos desnutrición maltrato etcétera delincuencia prostitución en fin una serie de cosas que nos atañen hemos fracasado cada vez que tenemos una plática de este tipo yo me pregunto qué pasó con la integración de la familia ese famoso DIF qué ha pasado dónde está el presupuesto en qué se ve en qué se nota cada vez vemos más familias desplazadas desintegradas ahora tenemos un problema mayor como nunca antes lo habíamos visto de población migrante y que vemos que ahora a diferencia de antes pues hay mucha población infantil en ella así es de que un gran una gran conferencia de parte de la doctora Sandra Fabiola Aguilar García para hacernos reflexionar y actuar en consecuencia honrando de alguna manera a esos niños de antaño de ahora y de los que van a venir para que les demos un país mucho mejor así es que a nombre de la fraternidad médica por la salud médicos unidos por México agradecemos a la autora Sandra Fabiola Aguilar García por esta excelente presentación agradecemos la presencia de todos ustedes y los invitamos a las próximas actividades este video va a estar visible en unos minutos en nuestro canal de YouTube muy buenas noches y hasta pronto ¡Gracias!